Cambiemos de tema. El gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Educación en el Estado, llevó a cabo la entrega de equipo de cómputo, equipo Chromebook, a alumnos de la telesecundaria 653 en la comunidad de Santa María Tarímbaro. Hasta el momento, sumados con los equipos que hoy fueron entregados, son 350 que fueron donados por las empresas Google for Education y también MedLife. 350 equipos se han entregado en todo el estado con la finalidad de apoyar en el aprovechamiento educativo a los alumnos que las han recibido, alumnos de zonas consideradas como marginadas y con muy baja conectividad a las tecnologías digitales. El secretario de Educación en el Estado, Héctor Ayala, agradeció a estas empresas, a la iniciativa Google for Education y a la empresa MedLife, que están apoyando el programa de educación solidaria, también a las maestras y maestros que sin filias ni fobias se han sumado a este programa. Agradezco muchísimo a las empresas, a Google for Education, a MedLife, a la iniciativa privada, porque hoy en Michoacán podemos compartir equipos de la educación solidaria en este municipio, en esta escuela, en esta localidad. Y también agradezco a mis compañeros maestros, maestras, que fuera de filias y fuera de fobias se han sumado al tema de educación solidaria, que han asumido este compromiso de no dejarnos vencer por las adversidades, por la crisis económica, por la crisis financiera, y se puede. Estoy convencido de eso, que podemos sacar adelante a nuestro Estado a partir de la educación. Y bueno, ¿qué les digo? A mis compañeros maestros, maestras, directoras, compañeros, beneficiados, padres y madres de familia, los niños beneficiados, hoy son un poco más de 350 en todo el Estado, de una Chromebook, de una computadora, una laptop, que se entrega con la única finalidad de que sigan sus estudios, y que educación solidaria no es solamente una computadora, sino es muchísimo más.